¿Dónde estamos? Sí, no parece que haya ningún partido de la vida que te ha dado. No, desde luego. Está todo lleno de cadáveres. Ya no tengo poderes. Ni munición. Solo la pistola. Y uno de los tíos estos no para de trabajar. Joder. Buah, mira cómo camina. Se ve el rayo allí a lo lejos. I see something up ahead. Might be a way to cross over. Don't get too far ahead of me. Where do you think you're at? Just found that chasm we're talking about. Hold on. I see something. A control panel, maybe. I'm just gonna go on. Espérame, Anderson. Espérame. Anderson. Espérame. Vamos a ver qué nos depara el destino. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Ahí está, Anderson. Corre. Anderson. Uy, también está bailando el baile de Sambito, macho. Y este, como coño, ha llegado hasta aquí. A mí que me lo explique. I warn you. Control is the means to survival. Control of the reprons. And of you, if necessary. Uy, 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 uy. Qué mala pinta. Qué mala pinta. Se me ha jodido, macho. Se me ha jodido y ya verán los votos negativos. Vale, ya está, ya está. Tiene los ojos azules de característicos de cuando le controlan los segadores. No, 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 no. Voy a ser migrañas. Aquí tenemos las dos elecciones, o Parangón, que es Anderson, o Rebelde, que es el hombre ilusorio. Ve a ver el poder que ellos tienen. Ve a ver lo que pueden hacer. Veo lo que hicieron para ti. Me tomé lo que quería de ellos, lo hizo mi propio. Esto no es sobre mí o tú. Es sobre cosas más grandes que todos nosotros. Él es malo. No le escuchas a él. ¿Y quién vas a escuchar a él, Chef? Un viejo soldado en sus brazos, solo capaz de ver el mundo bajo la barra de una arma? ¿Y qué si es malo? ¿Qué si controlando los Reapers es la respuesta? Si destruimos los Reapers, esto termina hoy. Pero si no los puedes controlar... Pero yo puedo. ¿Puedes ver la existencia de la humanidad? ¿Puedes ver la existencia de la humanidad? Yo sé que funcionará. No puedes, ¿no? Ellos no te permiten hacer. ¡No! ¡Estoy en control! ¡Nie nadie me dice lo que hacer! Escucha a ti. Estás... ...intoxicado. ¡No! ¡No! Te han adoctrinado, igual que a todos nosotros con este final, macho! ¿Crees que el poder como este viene fácil? Hay sacrificios. Te has sacrificado demasiado. ¡Shh! ¡Shreperd! Yo... ... yo solo quería proteger la humanidad. Los Crucifres pueden controlarlos. Yo sé que puedo. Yo solo... ¡No es demasiado tarde! ¡Vamos! ¡Nos lo haré! Lo demás. Yo... ... no puedo hacerlo, comandante. No se ha jodido. ¿No me deje elegir eso? ¡Uy, qué mala pinta! No voy a dejar que mates a Anderson. ¡Cabrón! Los dos tirados en el suelo en la misma postura. ¡Uy, las interferencias! ¡Uy, las interferencias color móviles! Pero siguen sin explicar por qué este tío estaba allí, en el crisor. ¡Joder! O sea, en el crisor en la ciudadela. Ahora viene el crisol. Fabricado por todas las razas. ¡Joder! Parece un micrófono gigante. Vamos a jugar a un juego musical. ¡Joder! Ahí está. Eso dijo ella. Esta escena de los dos es de las más bonitas de toda la trilogía. ¡Comander! Llegamos. ¡Sí, lo hemos hecho! ¡Es... ¡Es... ¡Cuántas la vía! ¡Tes mejores ruedas en la casa! ¡Nos dos, no! Subir los altavoces a tope que esto lo merece. Gracias, señor. ¿Anderson? Esta escena es tan bonita, es tan... Quizás debería de terminarse aquí el juego y no seguir... ...con los finales. ¿Que ya va? Y ahora una plataforma, de repente... No sé yo, si lo hubiera dejado en el paso anterior... ...con estos dos personajes ahí falleciendo juntos y... ...y el crisol disparando y... ...se quedaban de... ...todas las paranoias que vienen ahora, que... ...que todo viene en base a que tú justifiques si... ...si crees que la vida... ...con los biónicos, con los robots... ...es posible o... ...o si la humanidad y el resto de razas... ...tienen que buscar su propia independencia de ellas... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...la nueva explicación que le dan... ...y lo del niño es que... ...¿por qué coño sale aquel niño? Joder, macho... ...la teoría del adoctrinamiento... ...que salió por YouTube... ...o sea, por YouTube... ...por... ...por Internet, es que era la... ...lo explicaba todo, todo, todo... ...se lo dejaron en bandeja a Biowar... ...y dijeron que no, que no... ...que eso no... ...que era inventado... ...bueno, vamos a ver... ...para controlar a los Reapers... ...los son mi solución... ...¿Solución? ¿A qué? ...Caos... ...Oye, niño, no andes tan rápido... ...pero encontramos una manera... ...para evitar eso de suceder... ...una manera de restaurar el orden... ...¿Por la vida orgánica? No, nosotros arrastamos... ...encivilizaciones avanzadas... ...y dejando a los jóvenes... ...segurando a los jóvenes... ...segurando a los jóvenes... ...el último momento que estuvimos aquí... ...pero te mataste... ...el resto... ...nos ayudamos a ascender... ...para que puedan hacer camino para una nueva vida... ...segurando la vieja vieja en Reapers... ...segurando a los jóvenes... ...no, no, 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 no... ...a construcción... ...una inteligencia diseñada... ...eón para resolver un problema... ...segurando a los jóvenes... ...segurando el balance... ...segurando el catálico... ...de la paz entre la orgánica y la sintética... ¿Entonces eres solo un A.I.? ...En lo mismo que tú eres solo un animal... ...segurando la inteligencia colectiva... ...de todos los Reapers... ...pero te hiciste creado... ...de acuerdo... ...¿Por qué? ...de los jóvenes que reconocían... ...que el conflicto... ...a siempre ocurriría... ...entre la sintética y la orgánica... ...segurando la primera vez... ...segurando las relaciones... ...entre la vida de la sintética y la orgánica... ...para establecer una conexión... ...pero nuestros esfuerzos... ...segurando en conflicto... ¡Uy! ¡Mira cómo se mueven! ¡Mira cómo se mueven! ¿Los Reapers? Precisamente. ¿De dónde vinieron los Reapers? ¿Los creíais? Mis creadores les dieron forma... ...yo les dieron función... ...en turno, me dieron propósito. Los Reapers son una representación sintética... ...de mis creadores. ¿Y qué pasó a tus creadores? ¿Los Pulpitos? Ellos se convirtieron... ...el primer real reaper... ...no lo aprobaron... ...pero era la única solución. ¿Los Reapers se convirtieron? ¿No se convirtieron? それ y no? Inevitable, los Geth, al final han convivido en paz. Pff, no lo sé. Uy, no sé, yo eso. ¿Qué sabes sobre el Crucible? El dispositivo que te llamaste como el Crucible es poco más que una fuente de poder. Sin embargo, en combinación con el Citadel y los relays, es capaz de lanzar enormes de energía en toda la galaxia. Es crudo, pero efectivo y adaptativo en su diseño. ¿Quién lo diseñó? No lo sabrías, y no hay suficiente tiempo para explicar. Primero notamos el concepto de este dispositivo en varios ciclos de vida. Que no te lo quiere contar y ya está. No tiene explicación. El diseño no se ha evolucionado. ¿Por qué no lo paraste? Nosotros creíamos que el concepto había sido erradicado. Obviamente, los organicos son más recursosos de lo que nos pensamos. Las tantas decisiones de la vida original tenemos. La finalidad definida de la vida original es que pensamos para nosotros mismos. Hemos nuestro propio Campeón. Tú tomes eso, y debemos ser más máquinas como tú. Tienes una opción, más de lo que sabes. El hecho de que estuvieras aquí, el primer organismo de una vez, lo demostró. Pero también demostró que mi solución no funcionará más. ¿Y ahora qué? Nos encontramos una nueva solución. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me ayudas? Tú has alterado las variables. ¿Qué significa? El crucible me cambió, creó nuevas posibilidades, pero no puedo hacerlas suceder. Si hay una nueva solución, debes actuar. Es ahora tu poder destruirnos. ¿Qué es la solución que elegiría Anderson? Mira. Pero se acercó. Los otros también serán destruidos. El crucible no discriminará. Todos los sintéticos serán objetados. Incluso tú eres parte de los sintéticos. ¿Qué exactamente va a suceder? Tu dispositivo crucible parece que sea mayormente intacta. Sin embargo, los efectos de los blastos no serán contra los Reapers. Los cegadores caen. Los cegadores caen. Los cegadores caen. ¿Qué es lo que haría el hombre ilusorio? 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 Sí. Los cegadores caen. Los cegadores caen. ¿Qué es lo que haría el hombre? ¿Qué es lo que haría el hombre? ¿Qué es lo que haría el hombre? ¿Qué es lo que haría el hombre el hombre? No, no. Síntesis. Todo el hombre... Número conmigo. Es decir para... Eso digo yo, ¿cómo cojones se hace eso? Aquí te lo dan todo mascadito, menos mal. ¿Por qué no puedes hacerlo más rápido? Pero siempre ha faltado. ¿Por qué? Porque las organicas no están listas. No es algo que puede ser... Forzado. Tú estás listo. Y tú lo puedes elegir. No sé. ¿Por qué no? Las sintéticas ya están parte de ti. ¿Puedes imaginar tu vida sin ellos? ¿Y habrá paz? El ciclo se termina. Los reapers van a cerrar su harvest. Y las civilizaciones preservadas en sus formas van a ser conectadas con todos nosotros. La sintética es la final evolución de toda la vida. Las puertas están abiertas. Pero tú tienes que elegir. Pues no sé, macho, no sé, no sé. También creo que si le disparabas a este tío habrías otro final, pero... En el que los segadores ganaban la guerra. Joder. O sea, si me voy por el centro... Final verde. Si me voy por la izquierda, final azul. Y si me voy por la derecha, final rojo. Joder, macho. Y no puedo guardar. Y no puedo guardar. Pues hombre. Yo a este personaje siempre lo he tenido en parangón. Y eso de la síntesis, un nuevo ADN y un nuevo... Es lo que elegí en un principio, en el otro final. Pero... No me convence. No me termina de convencer así por arte de magia. Nuevo ADN para todo el mundo. No, 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 no. El control lo deshecho. Yo creo que hay que destruir a los segadores. Y que los orgánicos nos busquemos nuestro propio futuro. Eso es así. Eso es así y eso es lo que voy a elegir. Con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias. Creo que cada final ya no solamente cambia el color, sino que está... Max extendido. Y hay mucha explicación para cada uno. Incluso cambia el labo del narrador. Pero yo creo que esto es... Lo que se merecen todos. Va a haber sacrificios. Todos los sintéticos perecerán. Como los Get. O las IAS. O la novia de Jeff. Pero esto es lo que voy a elegir. Lo siento mucho. Así se hará. En cada bala llevo el recuerdo de todos los caídos. Todo el flujo, el crucible está armado. Disengage and head to the rendezvous point. I repeat, disengage and get the hell out of here. Joker, it's time to go. Damn it. To be continued... 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 To be continued...